Ya estamos listos, si compadre, ya estamos, dale chave, suéltalo Que me pongan una tabla, porque si hoy jamás no grito, cuando trajo yo mis fotos, bailando este mundo bonito Y si traigo algún espejo, al volante de un destino, que me pongan una tabla, que se ve como es bonito Y si, 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 si No me dieron Lo dünyablemente, qué pato Pauu without the cel claw To enIte si, 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 si Jr. ¡Suscríbete! 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 ¡Compañe! ¡Espér�ete! ¡Espérame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 My mami's and my mami's. My mamis and my mamis. My mamis and my mamis. Mambo, my mamis. ¡Gracias! 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 Somos de reza, corazón con BKS, porque ustedes se merecen lo mejor, y un día nos hacemos la fuerza, lo mejor dominacional, lo mejor maderines, cosas y tolerables, y nosotros tenemos, no somos nuevas, somos toda una tendencia, de reza, corazón con BKS. ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale! ¡Cale! ¡Cale, dale! 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 Gracias.